¡Ayúdame! ¡Ayúdame, caballero! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Dos jóvenes protagonizaron una riña en vía pública del municipio de Becerril, Cesar. El hecho está siendo investigado por parte de las autoridades. El enfrentamiento ocurrió a plena luz del día cuando con cuchillo en mano, dos implicados se enfrentaron, resultando uno de estos herido, el cual fue trasladado a un centro asistencial de este municipio. El caso quedó evidenciado por video aficionado, en donde nadie trató de evitar la riña. Fue una situación bastante difícil porque aquí los jóvenes hacen lo que se les da la gana, explicó un habitante de esta localidad. Las autoridades señalaron estar comprometidas con la seguridad a lo largo y ancho de este municipio para evitar que se sigan presentando este tipo de acontecimientos. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad, obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ GPS Alarma CYJ